Pero ahí fuera hay un mundo natural que está en declive, ¿verdad? Está cada vez, es más pequeño, menos biodiversidad, ¿verdad? Y nosotros queríamos, hablo en plural porque somos un equipo, está Jesús Leresma de Permacultura Laguar, y yo que soy Lota Morós, que soy delche, y tengo un proyecto que se llama AERACOP, donde investigo cómo hacer drones para cines sociales. Y con esa idea llegamos a juntar la permacultura y los drones para hacer una tecnología para una reforestación revolucionaria, una reforestación que pudiéramos cubrir grandes hectáreas a un coste muy pequeño. Hablábamos de los problemas, son, como comentaba, 90.000 hectáreas quemadas al año. Sobre casi todas las hectáreas, casi todos los incendios se concentran en Galicia y en la zona oeste, ¿vale? Lo cual no quita que haya también incendios en el resto de España, pero como sabéis, en Galicia cada año se quema un montón. Por las diferentes problemáticas que hay allí. Entonces tenemos en la península ibérica la zona oeste asolada por el fuego. Tenemos también la zona este asolada por la desertificación. Fijaros qué dato más curioso, que Alicante es la única provincia de toda España donde el 100% del territorio tiene riesgo de desertificación. Quiere decir que si no hacemos nada, poco a poco esa desertificación, cada año será más desértico, las poquitas platas que hayan habrá cada vez menos. Como sabéis, los árboles ya van al agua, si hay menos árboles hay menos agua también. Y entonces somos como la punta de lanza del crecimiento de la desertificación, ¿no? Hablamos que el 20% de la península ya es un desierto o ya es un... No sé si es cierto el Sáhara, pero sí que está muy desertificado. Y el 75% restante tiene grave riesgo de convertirse en desierto también. Como sabéis, está el cambio climático que sale todavía en las noticias, el aumento del nivel del mar, el incremento de las temperaturas... Y por otra parte también tenemos la Unión Europea que nos requiere que bajemos enormemente la cantidad emitida del CO2. Estoy haciendo un recordatorio, todo esto lo sabemos todos, ¿no? Es un problema enorme, pero no sabemos muy bien cómo mitigarlo. La reforestación actual, pues es manual, es costosa, requiere de mucha mano de obra, tiene una muy baja supervivencia de los árboles, se plantan y solo crecen, solo sobreviven en el 10%. Y solo se puede hacer en lugares accesibles donde pueda llegar la gente. No puedes pedirle a una persona que recorra 5 kilómetros con 5 plantas en la espalda y que vuelva a bajar, que vuelva a coger esos 3 árboles y que vuelva otra vez a recorrer esos 5 kilómetros, ¿no? Frente a esto, ¿qué proponemos? Este prototipo, ahora mismo es un prototipo, tengo que deciros que... Lo estamos presentando aquí en la feria de Maker Tee por primera vez, a nivel mundial. Lo terminaron de cortar ayer, lo hemos montado esta mañana y sois las primeras personas que lo estáis viendo de verdad. Es un prototipo, tendremos que hacer diferentes iteraciones, pero más o menos tendrá esta forma. ¿Qué es lo que hacemos? Lanzamos con la tecnología de Drone semillas pelletizadas. Están aquí, después si queréis os las puedo pasar para que las podáis ver. Vamos a hablar un poquito más de las semillas más adelante. Pero nos parecía una herramienta perfecta para la tecnología Drone. Si la tecnología Drone lo inventaron makers y hackers como vosotros, se apropió rápidamente la industria militar para lanzar bombas y matar personas, ¿por qué no, en lugar de sembrar muerte, porque no sembramos vida, ¿no? ¿Qué pasaría si en lugar de ir a Irak a lanzar bombas, lanzásemos bosques, ¿no? Y plantásemos bosques. Pues probablemente nadie querría hacer actos terroristas ni ir a Estados Unidos a matar a nadie porque les estamos regalando biodiversidad y les estamos regalando bosques, ¿no? Pues era cuando empecé a pensar con la tecnología del Drone hace ya varios años y cuál sería la herramienta ideal, la aplicación ideal de un Drone. Se me ocurrió que lanzar vida sería lo más revolucionario que podía haber. Lanzamos semillas pelletizadas porque tienen un porcentaje de supervivencia mucho mayor. La semilla está pelletizada, aquí está la semilla, está recubierta de diferentes cosas, aquí tenemos los ingredientes que le hacen enormemente mejorar su supervivencia. Tiene los microorganismos, minerales y diferentes elementos químicos que le hacen sobrevivir enormemente. Se protege del sol, de los depredadores, es decir, que aumentamos enormemente su supervivencia. Mucho mayor que si las lanzásemos directamente. Además que como no los clavamos en el suelo, no las penetramos, sino que las lanzamos en superficie, pues digamos que ya las lanzamos ya enterradas, ¿no? En arcilla. La arcilla además sirve para que cuando se queda protegida del sol y cuando llueve, entonces la arcilla absorbe el agua y le da la humedad necesaria a la semilla para germinar. Vamos a empezar haciendo cubierta vegetal, es decir, no vamos a empezar lanzando árboles, sino que después de un incendio o en un terreno erosionado, plantar árboles es algo como muy prematuro. Primero hay que preparar el suelo y eso lo hacemos lanzando gramíneas, lanzando plantas o arbustos que primero mejoran la calidad del suelo, es decir, evitan que el sol llene directamente al suelo y lo reseque, sino que primero hacemos esa cubierta vegetal para que después en una segunda fase haya un suelo adecuado para plantar los árboles. Esto a veces es muy importante después de un incendio, porque si no cubrimos la erosión, con la primera lluvia, ¡bum! Arrasa todo el suelo y entonces se hacen inundaciones, vertidos de lodos y de barro en las ciudades, ¿no? En los pueblos cercanos, ¿no? Entonces cuando el suelo está erosionado lo más importante es primero fijar el suelo y ya después hacer las siguientes intervenciones. Esto es lo que os comentaba de las ventajas de la semilla peletizada. Aquí tenemos la evolución, estos son los días después de la siembra, la evolución, cómo van naciendo las semillas no peletizadas y como veis, pues la semilla peletizada es enormemente más eficiente que la no peletizada. Quiero añadir que esta tecnología no la hemos inventado nosotros, existe ya en la agricultura. Lo que pasa es que está patentada, está patentada por Monsanto, Bayer, DuPont... La industria farmacéutica guarda con recelo este secreto porque lo utiliza para la agricultura y es un modelo de negocio muy rentable para ellos. No obstante, usamos la técnica de Masanobu Fukuoka, se llama Nendo Dango, que significa todo el poder de tus manos, que consiste en hacer esas bolitas de arcilla. Entonces, esperamos no tener problemas con la industria farmacéutica por sembrar estas semillas peletizadas. Este es el... hay algunas diferencias. Este es el primer render que hicimos y aquí ya lo tenemos construido de verdad. Estimamos que haya una carga de entre 8 y 10 kilos de semillas con este sembrador de aquí abajo, que la verdad es que estamos muy contentos. Le ponemos su servo y se abre y se cierra fácilmente, gastando poca energía, por un regular caudal de las semillas que van cayendo, ¿no? Deciros que esto lo tenéis todo desde código abierto, lo tenéis en Internet, porque lo que queremos... sabemos que por muy eficiente que sea, nosotros no vamos a poder reforestar todo el planeta Tierra, ¿no? Pero si lo ponemos en código abierto y permitimos a gente de África, a gente de Brasil, a gente de todo el mundo que lo pueda replicar y que lo pueda fabricar, pues podemos aumentar el impacto de esta máquina enormemente. Por cuestiones legales va a pesar menos de 25 kilos, porque si pesa más de 25 kilos hay que hacer una burocracia enorme, que no nos gusta hacer, y por eso lo mantenemos por debajo de 25 kilos. Y tendrá una precisión... si nos gastamos más dinero podría tener una precisión de 2 centímetros. Pero a lo mejor no es necesario y la precisión que tendrá será por GPS, que se hará en torno máximo de error entre 1 y 2 metros. Hay estudios que dicen que la reforestación con drones es 150 veces más eficiente que con personas. Es decir, que cargando las semillas, cargando los árboles, yendo allí, plantarlo, volviendo, volviendo a cargar, volviendo a ir, pensar que un drone como este se puede poner a 60 kilómetros por hora muy fácilmente, en línea recta, vas, tardas 2 minutos en lanzar todas las semillas, vuelves, cargas otra vez, es decir, en 5 minutos has lanzado, has hecho un montón de viajes, has cargado un montón de semillas. Es increíble el dato que os voy a decir, pero hay algunas semillas que son muy pequeñitas para la cubierta vegetal y son tan pequeñitas que en una botella como esta cabrían casi un millón de semillas. No nos gusta decir tanto, decimos medio millón, pero con seguridad cabrán medio millón de semillas, de esas que son muy pequeñitas, casi como la puntita de un alfiler. Vamos a ver, pues medio millón de semillas, con esto lanzando así pensamos que va a ser muy eficiente y vamos a poder cubrir hectáreas en minutos. Hablamos de los grandes infiernos forestales donde es preciso hacer una cubierta vegetal inmediata. Pero los drones no solo nos van a servir para plantar o sembrar, vamos a utilizarlos también para hacer mapas de precisión para la reforestación. Los drones, este no tiene cámara, pero primero, antes de lanzar las semillas, pasaremos a un drone que va tomando fotos por todo el territorio, pa, 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 todo el rato, cubre toda el área. Después de cubrir esa área con esas fotos, las juntamos y hacemos una ortofoto, un modelo digital de terreno donde tenemos los niveles de agua, las zonas de luz, de sombra, de humedades y con eso es con lo que hacemos posteriormente ese mapa de restauración donde ya va el tron grande lanzando las semillas donde le hemos dicho que las lance y con eso esperamos que haya una eficiencia mucho mayor porque ya no vamos a lanzar las semillas en cualquier sitio sino que las semillas que necesita el sol las lanzaremos en los lugares con sol las semillas que necesita el sombra en los lugares con sombra podemos adivinar los desniveles de terreno sabéis que por las vaguadas hay más... corre el agua, hay más humedad entonces podemos lanzar ahí también semillas podemos analizar, hacer un modelo de cuando llueve por dónde caería el agua para entender el funcionamiento del agua en el territorio y hacer un análisis detallado esto es una imagen también hecha de este tipo podéis ver los árboles, es un modelo tridimensional y bien, hasta ahora es todo muy bonito, maravilloso pero ahora viene la pregunta de quién paga esto cómo podemos hacer... hemos ganado un premio de diseño para el cambio climático y con eso hemos podido hacer estos primeros prototipos pero cuando lo acabemos, ¿no? cómo vamos a poder conseguir que eso sea rentable por lo menos para poder empezar la rueda de la reforestación porque a los operarios que manejan el drone hay que pagarles las semillas hay que comprarlas hay que pasar horas allí electricidad, combustible, materiales, etc. tenemos, digo tenemos, pero estamos empezando si hay alguien en la sala experto en marketing, empresas pues necesitamos a alguien en este campo porque somos buenos en la tierra y en los drones pero no somos tan buenos en el mundo de los negocios pero este es nuestro modelo de negocio donde queremos también vender las semillas peletizadas a personas para que ellas mismas las puedan lanzar con la mano a todo esto, estoy hablando mucho del drone pero hay otra máquina que no os he enseñado que es la máquina que hace las semillas peletizadas es una máquina que se parece mucho a una hormigonera que estamos haciendo es como un barril donde metemos las semillas polvo y agua pulverizada y entonces hace el efecto de bola de nieve es decir, la semilla va rolando dentro del barril y se va recubriendo y al final acaba siendo más grande queremos vender esas semillas para personas que quieran reforestar o restaurar terrenos cerca de sus viedas o que estén sensibilizadas con el medio ambiente y nos gustaría también ofrecer este servicio a empresas de restauración ecológica a ayuntamientos que tengan alguna área quemada y que quieran restaurarla o también la responsabilidad social corporativa de empresas pues una empresa importante pues quien quiera dentro de su campaña de marketing o de verde para la ecología que ellos puedan hacer este decir que han reforestado estas hectáreas o que han podido recuperar una montaña o un bosque, etc. este sería más o menos el modelo económico con el que pensamos continuar con el proyecto una vez se acabe el dinero que hemos recogido hasta ahora para hacer los prototipos aquí es más o menos donde estamos empezamos a través de una residencia artística en Brasil en el 2013 donde hicimos la primera prueba después ganamos el premio de vida artificial de la Fundación Telefónica hace unos años y bueno, un poco ahora estamos en la UMH haciendo un posible modelo de negocio para que esto sea viable y el premio que hemos ganado de What Design Can Do y lo de abajo sería como una propuesta de nuestro futuro hacer quizá una campaña de crowdfunding hacer las pruebas porque ahora mismo no hemos hecho solo hemos lanzado semillas con la mano tenemos que ver que todo esto tiene sentido y que es viable y que funciona todavía sigue siendo un sueño y es lo que queremos probar ahora hacer estas pruebas en un campo de restauración que hay en Almería donde queremos hacer un análisis lanzar las semillas comprobar que funciona cuánto tiempo tardan en salir las semillas poder ofrecer datos y métricas con las que mejorar el servicio y esto sería un poco cómo queremos llegar quizá dentro de unos años pues a cubrir por lo menos la mitad de las hectáreas quemadas al año que serían unas 50.000 hectáreas al año ese sería como nuestro sueño poder llegar por lo menos a restaurar la mitad y bueno aquí estoy yo este es mi compañero Jesús este es el equipo de Drone Coria y antes de esta última presentación donde os doy las gracias os voy a enseñar un vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!